en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube así como nuestro portal Telenor.com Canal América, primer canal HD en alta definición en la ciudad de Nueva York en el 10-14 de Óptimos Cable Canal América, si no lo tienes solicítalo a tu operadora de cable Estamos ubicados señores en esta transmisión en la Grand Concourse y 170 Street Así que arranca para acá, ven a darte un baño de pueblo porque ya Nueva York ha abierto sus puertas Quiere que tú vengas, que disfrutes y esta gran parada dominicana del Bronx inicia, inicia esta gran apertura de la ciudad de Nueva York Miren, siempre para mí es un placer cuando yo veo la nueva generación, la segunda generación de dominicanos que vinieron hace 20, 30, 40 años con un sueño, con un sueño de cambiar su vida, con darle un mejor futuro a sus hijos Pero me llena de orgullo cuando esos hijos son correspondidos a ese sacrificio que hicieron sus padres y que hoy en día son los que están al frente de esas empresas que sus padres comenzaron Estoy con Nayeli de Jesús, quien es una persona a cual nosotros admiramos Hija de Don Teófilo de Jesús, quien fundó hace muchos años supermercados aquí en la ciudad de Nueva York y que hoy por hoy ella se ha integrado, pertenece a la asociación de supermercados de aquí de la ciudad de Nueva York Es la manager gerente general de todos los supermercados de la familia de Jesús Bienvenida a esta gran transmisión Muchas gracias Roberto por tenerme, un placer estar aquí contigo Tu primera, bueno, tú has participado ya aquí en la gran parada dominicana del Bronx Pero a lo mejor tú venías como espectador Ya estás participando como ejecutiva de las empresas que tú representas de supermercados aquí en la ciudad de Nueva York Cuéntame tu experiencia y cómo te sientes luego de esta pandemia poder participar en una parada dominicana del Bronx con tanta gente Claro que sí, la primera parada a la cual participé hace dos años en representación de los supermercados que operamos aquí en el Bronx, que son cinco Entonces participé hace dos años y ahora el año pasado pausamos La ciudad entera de Nueva York pausó y muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con todos Puedo darle un abrazo a todos y poder representar a los supermercados independientes y más a los supermercados de Food Universe y Superfresh Háblame Nayeli, cómo esta pandemia golpeó a los supermercados Cómo fue este año, año casi dos años en medio de esta pandemia, estas restricciones, estas limitaciones Tú como dominicana de segunda generación, los dominicanos sufrimos mucho tanto allá como aquí Cuéntame un poquito sobre esa experiencia Claro que sí, el año pasado fue un año muy especial, muy diferente En especial para los supermercados, todos nosotros los operadores Mi familia, mis hermanas, mis hermanos, todos estamos súper involucrados en los negocios Y fue un año de mucha experiencia Porque todo tipo de problemas, de diferentes problemas que nosotros tuvimos que sobrepasar Por ejemplo, en caso mío, con mi familia yo duré seis semanas que mi hijo estaba en cuarentena Y como yo salía a la calle a trabajar junto con mis hermanos Tuve que dejarlo a él con mis padres Y duré seis semanas sin verlo, lo veía de una ventanita Aparte de eso, eso es en lo personal, en el aspecto de labor Imagínate, estábamos trabajando con un corto de emplomanía A un 30% de la emplomanía llegamos a trabajar Eso era nosotros mismos empacando cajas, nosotros mismos en la caja cobrando Tuvimos muchos problemas con el escasez de mercancía No estaba llegando, no había agua, no había muchos artículos de primera necesidad Fue un año muy diferente, con muchas diversas problemitas Pero con mucho deseo y mucho amor pudimos suplir Y pudimos aportar a la comunidad y mantener nuestras puertas abiertas Que fue lo importante Nayeli, tú como dominicana de segunda generación Tu padre, don Teófilo de Jesús, quien fundó esta cadena de supermercados Hoy representa lo que es Food University Un supermercado con todos los productos dominicanos presentes Y también latinos Y con una gran clientela dominicana ¿Cómo tú te sientes al ser parte de esta ciudad de Nueva York Ya como segunda generación Y dirigiendo esta cadena de supermercados Una gran responsabilidad Correcto, sí, me siento súper orgullosa Porque nosotros, lo más bonito de todos nosotros es que somos una familia que trabajamos unidos Y creo que eso le da el toque a los supermercados Y que seguimos con la visión de mi padre Que fue servir a la comunidad de una manera con toques especiales Y siempre te digo que, por ejemplo, tú vas a los supermercados de nosotros Y nosotros, tú te topas con nosotros mismos Yo conozco a mis clientes de nombre Mis hermanos conocen a los clientes de nombre Si hay cualquier necesidad No se la está diciendo a un particular o a otra gente No, está viniendo directamente a nosotros Eso para mí es un orgullo poder hablar con un cliente Que necesita un producto de la República Dominicana O un producto latino en sí Y nosotros poder hacer el trabajo y el labor de conseguir este producto Y traerlo a la comunidad Eso es así, quiero aprovechar y enviar un saludo A mi hermano, don Teofluo Jesús, tu padre Que está en República Dominicana Así como también nuestro hermano Alexis Paulino Que son una mutual Dos grandes amigos Así que nuestro saludo Ellos están conectados viendo esta transmisión Ahora mismo, claro, por Telenor Allá en República Dominicana Y aquí a través de Canal América Nayeli, ahora háblame de esta cadena de supermercados Que ustedes representan en este momento Que sin lugar a dudas Es una de las cadenas más importantes Lo que es Food University Supermercados Correcto Nosotros ahora pertenecemos a la familia de Key Food Co-op Y operamos bajo los nombres de Food Universe Y de Super Fresh Y nos sentimos muy contentos de ser parte de esta familia Una cadena que ayuda mucho A resolver y a suplir los supermercados Nos sentimos muy contentos Muy apoyados Y estamos contentos Hasta ahora Tenemos hace un año Comenzamos la conversión Y nos sentimos bien Todo lo que necesitamos como apoyo y soporte De esta cadena Lo estamos recibiendo Bueno, y a través de esta cadena Y de ustedes También esta transmisión Se está haciendo posible Gracias Gracias Al patrocinio de ustedes Porque como puedes ver Esto es un montaje Que cuesta mucho dinero Esfuerzo Y que sin el apoyo de ustedes Los empresarios Que gracias a Dios Han podido progresar aquí En esta tierra De Estados Unidos Pues nosotros también Podemos llevar este trabajo Para que la gente pueda disfrutar De esta transmisión En vivo Para por ejemplo República Dominicana Telenor Y aquí en los Estados Unidos Canal América El día 14 De Óptimo Cable Así que nosotros Contentísimos de poder ver Que en buenas manos Está Expandero O sea Don Teófilo Mire Esa muchachita Y a mí me ha tocado Trabajar con mucha Segunda generación De empresarios Por ejemplo Aquí tenemos nuestra Directora de Medio Eunice Vargas Quien es La hija Del presidente de Telenor De Junio Vargas Está aquí con nosotros Trabajando Así como Por ejemplo Allá en República Dominicana Y aquí Conozco muchos jóvenes De segunda Tercera generación Que están dando la cara A los negocios Que sus padres fundaron Claro Muy importante Muy importante Y a papi Le mando un saludo Feliz de los padres A mi padre Lo quiero mucho Feliz de los padres A todos los padres dominicanos Que están viendo Alexis Un saludo especial Y es así Para mí Me llena de orgullo Poder seguir El legado Que mi papá Ha querido dejar Y apoyarlo a él Y creo que ese es Mi mayor anhelo Es que él siempre Se siente orgulloso Del trabajo que uno está haciendo Qué bonito Qué bonito Yo sé que es así Que se siente orgulloso Me siento yo orgulloso Bueno Vamos a un cortecito Señor director Porque esto Apenas comienza Arranca para La Gran Concord Avenue En la 170 Para que puedas disfrutar Trae tu gorra Tu bandera Tu t-shirt Que sea tricolor Suben alto Nuestra bandera Esto es la Gran Parada Dominicana Del Bronx Por Telenor Canal América